bueno 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 muy buenas queridos almarxigos y bienvenidos a mi canal soy loquillo carca y estamos aquí en un vídeo de factorio vale no digo capítulo porque éste no es un capítulo más es un vídeo que voy a hacer un mini tutorial digo mini porque tampoco para lo que voy a explicar no creo que haga falta tampoco mucha ciencia entonces era eso en primer lugar deciros que esta partida que veis aquí bueno tengo aquí una super base con muchas minas muchas vías muchas cosas una partida que yo tengo personal vieja que hice ya hace bastante tiempo donde yo he aprendido bastante vale de aquí pues no sé las vías los trenes robots y tal vale pero bueno eso no viene al caso lo que voy a explicar son cómo funcionan cada uno de los cuatro compres de logísticos vale estos de aquí cuatro que hay vale que los vaya aquí que por cierto antes de eso tengo que hacer otra cosa vale me voy a venir aquí para coger unos cuantos robots logísticos porque eh de lo contrario pues vale ahora resulta que no voy a poder vale aquí 50 pues me sobra y vienen hacia mí si a dejármelo que sea bueno veis los trenes aquí con sus dobles vías y tal en fin bueno lo primero que hay que saber para para los robots logísticos perdón para los cofres logísticos es que sólo funcionan en las zonas naranjas de un robopuerto vale que por eso me he venido aquí a esta zona porque no había ningún robopuerto porque si veis aquí pues ya hay y por aquí arriba también vale entonces el robopuerto lo voy a poner aquí y si tengo vale que no tengo placa a ver porque tendría que poner electricidad a esto porque si no no voy a poder hacer el ejemplo entonces a ver aquí mismo aquí otro aquí otro aquí otro y aquí vale con eso me vale de momento vale bueno esto está cargando la electricidad como veis vale entonces como digo para que funcionen los cofres tienen que estar siempre en la zona naranja del del robopuerto como veis aquí ahora mismo poniendo el ratón encima vale sale en la zona sale una zona naranja en el centro y luego una zona verde la zona verde es para los robots de construcción vale es decir que cuando yo pongo aquí un plano vale que siempre veis que me sale la zona zona para saber dónde van a llegar o no si la pongo aquí pues los robots de construcción lo van a construir si la pongo aquí también la pongo aquí pues construirán la mitad digamos vale si por ejemplo de esta forma veis que la última línea de batería pues se queda como de como fuera no pues esa línea no la van a construir si no está totalmente dentro de la zona verde no la construyen vale así que como digo para que funcionen los cofres siempre dentro de una zona naranja de los robopuertos qué pasa pues que vamos a tener que construir bastantes robopuertos para para ocupar toda nuestra base eso siempre siempre está ahí es una cosa que cuando ya va a prender es lógico pero veo a bajar la música porque me han comentado bueno que quitar a la música así que voy a hacer caso como bueno que soy vale entonces primer dato siempre en la zona naranja de los robopuertos el segundo y más obvio es que el robopuerto tiene que tener robots logísticos al menos uno le digo uno porque primero primero estará saturado pero si tenéis muchos muchos robots logísticos pues irá más rápido y tal y aquí en esta partida tengo mil y pico así que va bien la cosa luego vamos a poner un cofre de cada para que los veáis veis que tienen distintos colores vale esto así a primera vista es difícil aprenderse cada color que es lo que hace pero bueno con un poquito de práctica pues más o menos vale vale en primer lugar de lo vamos a hacerlo por este orden vale tenemos el cofre proveedor activo vale y el cofre proveedor pasivo vale luego están estos dos que solicitador y este almacenamiento vale pero nos vamos a centrar primero en estos dos porque están divididos como en dos grupos vale estos dos son un grupo y estos dos otros porque digo esto porque a estos dos cualquier cosa que pongamos aquí vale yo voy a poner aquí bueno voy a poner vale gracias a ver voy a quitar esto para que no me metan nada y voy a poner aquí por ejemplo las placas de cobre las de estas y veis como se mueven y aquí las placas de acero lo que voy a hacer que voy a quitar los de estos para que nos lia y vale vale vamos primero con el proveedor activo vale el cofre proveedor activo bueno antes de nada que sepáis que todos los cofres tienen la misma capacidad que se pueden limitar para que sólo se tienen dos stacks se pueden dejar abiertos eso ya es detalle vale entonces a lo que voy el cofre proveedor activo como su nombre indica provee activamente qué significa esto que cualquier cosa que nosotros metamos aquí va a salir de este cofre da igual lo que metamos que va a salir por ejemplo yo pongo el radar este o el cable o no sé qué cosa pues mira los túneles estos como yo lo llamo cualquier cosa que pongamos aquí no se quedará en este en este cofre porque es un cofre proveedor activo y dirá y esto qué utilidad tiene bueno pues luego voy a poner unos ejemplos para que lo veáis el cofre proveedor pasivo que es el rojo vale es similar a este pero está activo y está pasivo que significa este que lo que dejamos aquí en este cofre vale pues por ejemplo esto y los plásticos y tal se queda aquí en este cofre hasta qué por ejemplo el jugador aquí lo solicite o lo solicite alguna parte del sistema logístico vale entonces haciendo un pequeño resumen en este todo lo que esto saldrá inmediatamente lo solicite el sistema logístico o no vale este cofre digamos que siempre se va a quedar vacío y sin embargo este se quedará lleno o si lo limitamos por ejemplo a estos cuatro no se llenará más imaginaros que aquí estamos poniendo placa de acero vale pues cuando ya haya cuatro se dejará de llenar si está limitado o se llenará hasta el tope vale y luego si en alguna parte necesitamos al placa de acero y lo solicitamos para que lo lleven los robos que ahora os diré cómo se hace pues lo cogerán de este cofre vale luego vale eso ahora mismo puede que no lo entendáis pero bueno luego con los ejemplos y tal lo veréis más claro de hecho aquí os puedo enseñar bastantes ejemplos luego está el cofre solicitador logístico este cofre solicita al sistema logístico que le traiga algo 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 a bueno voy a dejar el cofre porque estaba pensando en hacer una cosa este cofre solicita dice que solicita por mirar cuando ya tenemos el sistema logístico los robos puertos y los robos logísticos y toda esta parada más frendalia cuando pulsáis la e bueno antes por supuesto hay que hacer una investigación que ahora no recuerdo cuál es aunque voy a intentar buscarla por aquí a ver sistema logístico del jugador creo que es esa no me equivoco si sistema logístico del jugador correcto nada más que es la número 1 y bueno yo ya voy aquí por la 5 o sea que vale cuando nosotros tenemos sistema logístico montado podemos hacer que los robots logísticos nos traigan al personaje cualquier material como veréis yo tenía puesto que me trajeran siempre 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 100 de placa de hierro 100 de placa de cobre y la barra de acero puede escoger solicitar 100 puede solicitar 4 una de dos mil o veinte mil 20 mil si no sé las que quieran vale yo por defecto cada vez que le dais siempre 100 luego haciendo clic y tocando la barra pues puede solicitar la que queráis vale a lo mejor por ejemplo hay objetos en los que si le damos pues sólo necesita 5 por defecto y os lo digo ya porque para que sepáis digamos el truquito es que por ejemplo aquí veis que esto todo 100 pero este 5 y diréis y ese por qué 5 y los otros 100 pues porque en lo explicar aquí en los cofres vale cada stack tiene digamos una capacidad pero no todos los objetos ocupan lo mismo vale entonces como veis aquí las placas de acero en un stack caben 100 pero las murallas curiosamente en un stack caben 50 y los robopuertos que como veis aquí sale 5 en un stack caben sólo 5 porque digamos que son más grandes vale luego hay objetos por ejemplo los circuitos electrónicos verdes pues caben 200 en cada stack vale entonces depende por eso cada vez que quedamos aquí a solicitar cualquier cosa veis 200 pues sale un número determinado vale pero eso como ya os digo pues con poquito con la experiencia lo vais viendo entonces al igual que en el personaje pulsando la e podamos solicitar aquí que los robos logísticos nos traigan cualquier cosa vale con el botón derecho como acabo de hacer pues quita para que ella no lo traiga vale al igual que aquí podemos solicitar en los cofres solicitadores logísticos podemos hacer lo mismo de hecho cuando lo abrimos tenemos aquí lo que tiene el personaje el cofre y no sale aquí logística vale ponemos aquí por ejemplo que nos traigan quien barra o sea 100 placas de hierro vale entonces voy a quitar esta placa de hierro y os voy a comentar qué va a pasar aquí tenemos todo esto todo esto va a salir de este cofre pero dónde lo van a llevar pues si nosotros hemos solicitado algo que si hemos solicitado la barra de acero que hay aquí y las placas de cobre eso no lo van a traer a nosotros al personaje directamente vale no va a pasar por ningún otro lado y el resto lo va a llevar a este cofre al cofre de almacenamiento logístico que como su nombre indica aquí se va a almacenar todo aquello del sistema logístico que no está siendo solicitado por ningún cofre ni por ningún personaje ni por nada vale se va a almacenar aquí es como digamos un almacen por ejemplo si habéis jugado a factorio ya sabréis esto cuando empezamos a construir nuestra fábrica usamos estos hornos de piedra y cuando los cambiamos por estos o por estos estos los que quitamos pues se nos quedan aquí en el inventario entonces que hacemos nosotros para meterlos aquí o sea que hacemos con nosotros con esos cofes pues podemos venir a un cofre de esto de almacenamiento logístico amarillo y dejarlos aquí o usar esta aquí ranuras de basura logística vale que lo que hacen es que por ejemplo ahora he cogido los siete puestos y los pongo aquí entonces robó el logístico luego vendrá hasta el personaje cogerá estos siete puestos eléctricos y los dejará en este cofre vale entonces así es en un resumen aquí las placas que tenemos aquí van a acabar aquí esto que está aquí se va a quedar aquí todo esto de aquí esto y esto va a ir al personaje y lo demás va a ir al cofre amarillo vale vamos a verlo a ver veis los robots van meten las placas traen las destas primero placas y luego los otros algo me he puesto 4 pues ahora mismo pues van a esa velocidad y veis este cofre lo han vaciado entero como dije aquí se lo han quitado a las placas porque este cofre las estaba solicitando si hubiéramos solicitado en el otro cofre pues a cualquiera cosa de estas pues lo hubieran sacado igual y todo lo que había aquí le han pasado aquí además de los siete puestos vale esa es la explicación la explicación básica así con digamos con sin ejemplos ahí a palo seco y una cosa fea vale entonces lo que voy a hacer voy a quitar estos de aquí y os voy a enseñar aplicaciones prácticas vale de los robots logísticos como veis aquí pues yo tengo un montón de robots por cierto si os dais cuenta se ve así como en verde vale que es la serie que yo tengo de factorio ahora mismo no tengo esto ya es que tengo el escudo vale y tengo visión nocturna que la voy a quitar para que lo veáis todo digamos normal y bueno aquí están los robots logísticos cargándome de absolutamente todo tengo aquí mi tanque y tengo aquí un montón de cofres y tenéis un azul uno rojo aquí tenéis un montón de rojo aquí tenéis varios amarillos vale y aquí hay uno lila entonces tenemos de los cuatro tenemos lila rojo azules y amarillos entonces aquí vamos a hacer un ejemplo quiero que os fijéis solo en eso no os fijáis en el resto que son bueno para no las olas mías que tengo yo por aquí bueno no es esto que estaba haciendo no no me sirve a ver ahí está vale eh bueno os explico también así para que lo entendáis vale voy a poner esto así para que veáis lo que hay en cada cofre y yo eh aquí he puesto una línea de cofres azulos que son los cofres proveedores pasivos y este está lleno de placas de acero este de placas de cobre este de carbón este de combustible de cinta de túneles de esto aquí más placa porque este estaba ya lleno vale aquí también hay más placas y en fin aquí también hay más placas placas que hay un montón por todos lados veis aquí faltan unas poquitas esto también está lleno entonces aquí voy a poner esto y bueno ya veréis que esto va trabajando y bueno aquí tenemos digamos todos los materiales vale aquí cuando sé todo lo que yo produzco casi está aquí batería pues no sé aquí semáforos aquí yo que sé aquí mira cofre dentro de cofres veis cada de estos caben 50 aquí los de los aeropuertos en cada de estos cinco y dos irá subiendo conforme lo vayan trayendo etcétera etcétera vale entonces como digo aquí en estos cofres rojos yo estoy guardando todo lo que yo produzco vale estoy guardando las placas de acero el carbón entonces por ejemplo este cofre de aquí azul está solicitando circuitos electrónicos vale para qué porque está solicitando circuitos electrónicos porque está pidiendo a los robots que traigan circuitos electrónicos pues porque aquí estamos fabricando lámparas y para ello necesitamos los circuitos electrónicos vale a ver a ver un segundito si esto necesita placas si bueno mira voy a poner un ejemplo también por aquí y esto placas placas que las estaba cogiendo de aquí pero que ya no las va a coger entonces vamos a quitar esto así y vamos a poner un bracito por aquí vale mira lo voy a explicar un ejemplo que acabo de poner vale vale aquí queremos fabricar si las lámparas vale para ello necesitamos circuito electrónico barra de hierro y placa de hierro vale ahora mismo aquí como veis no tengo ninguna fundición bueno aquí bueno no en caso aquí no tengo una fundición ni una cinta para que yo pueda traer las placas de hierro por la cinta ponerlas con un brazo mecánico y tal entonces como sólo una fábrica lo más lógico es que nosotros cojamos y pongamos un cofre solicitador como esto aquí vale y que ese cofre solicitador le dé a esta fábrica lo que pide entonces hemos dicho circuito electrónico barra de hierro y placa de hierro pero barra de hierro no tengo en mi sistema logístico porque no la produzco en ningún otro lado entonces por eso he puesto esta fábrica aquí para que vaya haciendo la barra de hierro entonces vamos a poner que este cofre le dé las placas de hierro para que fabrique las barras de hierro vale entonces le damos aquí aquí y ahora veréis que los robos van a venir aquí vale y esto empieza a fabricar las barras de hierro y las voy metiendo aquí hasta ahí bien vale ahora aquí por ejemplo pues también esto necesita las barras de hierro que las metemos de esta fábrica placas y circuito electrónico aquí ponemos que queremos que traiga circuito electrónico y placas y ahora los robos veis que vienen y esto empieza a fabricar las lámparas vale lo que he hecho aquí bueno está puesto este que no va a meter más de bueno eso no lo voy a explicar ahora pero bueno imaginaros que este es un brazo de estos azules vale y lo irá metiendo aquí veis las van metiendo aquí pero si os dais cuenta ahora hay tres cuatro cinco uno vienen los robos y se las llevan porque porque se trata de un cofre morado un prado de oro activo y como dije antes estos cofres nunca van a estar lleno siempre los van a vaciar vale da igual que solicitamos lo que lo que necesitaban voy a poner esto como estaba voy a poner aquí 150 vale como digo estos cofres van a estar siempre vacíos porque todo lo que entre aquí pasará o a los cofres rojos mentira a los cofres rojos no o a un cofre solicitador azul que solicite lo que esto tiene al personaje o a los cofres de almacenamiento que son los amarillos vale que son estos de aquí que como veis aquí pues hay brazos de estos rojos y aquí también y toda la cinta llena vale entonces básicamente es eso como podemos por ejemplo voy a poner otro ejemplo para que veáis como se usan los cofres o como se pueden usar los cofres voy a bajar por aquí porque también tengo un ejemplo de unas fabricitas aquí vale y bueno aquí es otra forma de hacerlo yo lo que quería era que esta fábrica fabricara la cápsula de reestructor vale que son como las cápsulas estas de veneno tenemos aquí vale son parecidas porque las tiras aparecen como unos robotitos que te van ayudando a luchar contra los aliens vale entonces yo lo que quería era fabricar eso y para eso necesitaba cápsulas de reestructor y los módulos de velocidad resulta que yo tengo por ahí una fábrica fabricando módulos de velocidad como veis aquí hay 12 y hemos solicitado de siempre tiene alguno más vale pero bueno no pasa nada entonces bueno pues en esta fábrica para fabricar esta cosa de aquí necesitamos fabricar antes esto y esto entonces empezando por esta necesitamos munición circuito electrónico y engranaje de hierro lo que hice fue en vez de poner uno pues puse tres este solicita munición este circuito electrónico y este engranaje de hierro entonces los robots buscarán donde tenemos esas tres cosas y las traerán aquí vale esto pues producía las de estas las soltaba aquí y entraban aquí y este aparte también necesitaba circuito electrónico avanzado y del rojo pues otro cofre azul aquí que lo solicite y que se los vaya metiendo vale esto soltaba las cosas por aquí entraban a esta fábrica y aquí aparte de esto las que lo decimos antes necesitaba el módulo de velocidad pues bien aquí que solicite 10 por ejemplo y que los meta aquí y de aquí cuando esto ya no producía pues lo metía en un cofre morado que lo que hacía es que se los llevaba a los amarillos como he dicho antes a los azules si hay alguno azul lo que lo solicite o al personaje al principio se lo suelen llevar al amarillo a menos que se solicite vale más básicamente y eso es todo la verdad es que no hay mucho más que explicar lo que pasa que puede parecer complicado vale puede parecer complicado pero bueno hay que tener en cuenta eso que estos dos cofres este siempre va a estar vacío digamos que este es el que entrega porque vosotros pensarais bueno y los robos logísticos por ejemplo de donde cogen los los engranajes estos de donde los cogen pues suelen coger de los cofres proveedores pasivos si hay algún cofre que los tenga los engranajes o de los de almacenamiento y luego tenemos este que digamos como el personaje que puede solicitar cualquier cosa voy a poner que me traigan placas vale y aquí solicita que lo que se suele usar para eso para para que dejen cosas en la fábrica vale también otra forma otra forma otra cosa que se puede hacer lo que voy a hacer aquí en un momentito es que se ponga aquí vale tú pones ese cofre aquí pones esto así y le dices que solicite combustible o sea los robots van a traer combustible aquí y este brazo lo meterá automáticamente en el tren vale una forma digamos de echarle gasolina a los trenes por así decirlo vale os voy a enseñar pues bueno mira os voy a enseñar un poquito como tengo yo el tema de los de los cofres vale en esta en esta base vale que bueno una base normal aquí está la fundición aquí fui creando cada cada cosa pues no sé aquí los cablas de cobre que los engranajes aquí circuitos etcétera etcétera vale que la vaya a ser muy tocha pero bueno no tiene mucho lío y bueno los engranajes fijaos que vienen por estas cintas de arriba vale por aquí se meten a la derecha porque no hacían falta por allí por aquí que meten a la izquierda porque no hacían falta aquí también aquí suben aquí también se meten para allá unos poquitos aquí dan la vuelta y entran por aquí vale aquí también entra y aquí suben aquí bueno aquí también entran vale aquí suben suben por aquí también por aquí también hacía falta y aquí me di cuenta de que ya no nos hacían falta en esta zona pero como os dais cuenta los engranajes hacían falta aquí arriba para las bolitas estas no fue lo que hice puse un cofre morado robedor activo y un brazo mecánico vale repito tengo brazos mecánicos de este color porque tengo una cosita hecha aquí en esta base que bueno la quise probar y lo puse así vale pero imaginaros cada uno azul que está todo el rato metiendo y que de aquí los robots se lo van a llevar para otro lado vale entonces claro esto irá metiendo aquí los robots se lo llevan y se lo llevan a la zona aquella que os he enseñado antes bueno se lo llevarán primero llevarán aquí cuando haga falta aunque ahora mismo no porque ya veis que está limitado a 100 o sea ya no van a traer más primero porque no caben segundo porque no hemos solicitado más de 100 vale o sea todos los que sobren de ahí pues van a venir a la zona esta que os he enseñado antes a ver si llegamos este mapa pues lo tengo ya bastante grande vale veis van a venir aquí y hay un montón de engranajes y aquí un montón más si ponemos un cofre solicitado que soliciten los engranajes veis los robots van a traer los engranajes del cofre más cercano es decir no lo van a traer necesariamente de un cofre amarillo si es que en el cofre amarillo hay engranajes o de un cofre morado o rojo que también lo pueden coger vale y eso es otra cosa y es que de los cofres azules los robots nunca van a coger eh... nunca van a coger materiales de los robots de los robots digo de los cofres azules porque porque estos cofres normalmente los tienes puesto para que los robots traigan aquí algo vale no para que se lo lleven vale y bueno creo que eso es todo creo que está todo más o menos explicado bueno si ya que estoy creo que me da tiempo explicaros el tema de por qué tengo los a ver que curioso que por qué tengo los encantadores inteligentes puestos de esta manera vale imaginado a ver que lo vamos a hacer que yo en vez de poner un cofre proveedor activo que sería este de aquí bueno mira lo vamos a hacer bien vamos a poner este de aquí y este de aquí vale y este y lo voy a quitar porque si no vale ahí va ya ha pasado vale daos cuenta de que en el momento que yo he puesto un brazo mecánico un saltador aquí para el cofre ha empezado a sacar las lámparas vale y esto pues habrá fabricado más vale vamos a poner aquí 8 vamos a hacer así y me diréis bueno si esto está fabricando porque este insertador no las mete aquí pues muy sencillo porque tengo esta condición de la red logística y esto que significa pues resulta que cuando ya tenemos el sistema logístico vale es decir los robos puertos y de este rollo de los cofres y demás se establece el sistema de la red logística vale entonces la red logística digamos que es una forma de de tener una especie de de la contabilidad por así decirlo de los materiales que tenemos en nuestra en nuestra base es una forma un poco brusca un poco digamos rebusca de decirlo pero es más o menos eso entonces esto no está funcionando porque resulta que la condición que yo le he puesto es que nuestra red logística o sea que para que funcione en nuestra logística tiene que haber menos el símbolo este de aquí de 150 lámparas vale es decir lámparas de nuestra logística menor que 150 vale y diréis bueno y dónde están las lámparas pues mirad aquí ahora mismo tenemos 8 vale en este cofre hay 8 porque este cofre está dentro de la red logística y me vengo a venir por aquí veis y aquí pues tenemos más de 150 por eso aquel brazo no esté funcionando vale el brazo no está funcionando por esa misma razón porque hay más de 150 lámparas lo que voy a hacer ahora mismo es quitar el brazo un segundito voy a venir por aquí voy a coger todas esas lámparas y las voy a meter aquí mismo vale voy a coger estas también y las voy a meter aquí vale aquí no las tengo que meter en el otro cofre porque si no me valía el lio vale vamos a ver que he cogido ya bueno da igual voy a meter las lámparas y ahora aquí van a entrar aquí las voy a coger y voy a hacer lo mismo pero en este caso voy a meter las lámparas aquí vale voy a quitar la limitación y voy a poner la misma condición voy a poner que las lámparas sean menos de 150 confirmar y lo dejamos vale entonces ahora en vez de ser un cofre morado que ya he dicho que siempre se queda vacío uno rojo que las lámparas se van a quedar aquí hasta que las soliciten otro lado vale y aquí tenemos la condición de que nuestra red logística tiene que haber menos de 150 lámparas cuántas tenemos aquí igual uno dos tres cuatro tenemos 218 hay más de 150 obviamente si yo quito veis ah no veis que están trayendo recursos aquí vale lo que ha pasado es que yo tengo aquí estas tres ya hacen 150 si yo quito estas veis pues sigue habiendo 150 más 30 las que yo tengo no cuentan porque digamos que lo que yo tengo en mi inventario no cuenta como red logística solo cuenta lo que hay en los cofres vale entonces digamos que a ver también debería explicar un poco como tengo este arroyo de aquí ya es que todo lo que sobra o sea todo lo que fabricamos en esta base de ahí abajo vale todo absolutamente todo los circuitos la munición todo lo que se meta en cofres viene directamente a estos cofres amarillos estos cofres amarillos los van soltando en la cinta y luego van pasando así en circuito por aquí y se van metiendo pues en sus respectivos cofres rojos vale y se van almacenando así de esa forma digamos que lo he organizado todo un poco vale y luego tengo esto que son unas barras que me indican por ejemplo de placa de acero pues estamos a tope no de placa de cobre pues solo hay dos yo sé que son dos mil porque cada luz la he puesto para que sean mil vale y así vale vale una forma yo sé de organizarme más o menos aunque digo bueno por curiosidad por hacerlo vale entonces como digo con esta condición le estamos diciendo a este brazo mecánico que no funcione a menos que tengamos menos de 150 si yo pongo igual pues solo funcionará cuando tengamos 150 es decir lo hará una vez no de hecho si hago así ves como tengo la capacidad de carga de los brazos pues he metido dos si yo lo vuelvo a quitar pues vete dos o tres si lo vuelvo a quitar lo vuelvo a hacer si lo vuelvo a quitar lo vuelvo a hacer y así hasta que me aburra vale si pongo de que las lámparas deben ser mayores como ahora mismo es mayores pues va a empezar a trabajar y no va a parar vale y bueno más o menos eso yo lo que había hecho era que en vez de almacenarlo aquí lo puse para que lo almacenara en... bueno almacenara no 150 así lo puse para que se lo llevara a ver voy a poner todo esto aquí vale para que fuera soltando aquí de aquí se las llevara los cofres amarillos ahí vienen por aquí las lamparitas ahí la suelta la pasa por aquí veis ya la ha soltado toda baja por aquí sube por aquí y en vez de almacenarlo directamente allí pues la almacena aquí veis va entrando aquí de esta forma todos mis materiales están aquí cuando yo quiera construir algo y necesite materiales pues vengo aquí los cojo o lo más sencillo cojo los pido por aquí por ejemplo las lámparas esas yo pido 50 lámparas y los robots van a venir las cogen de aquí para mí veis me recojo las 50 lámparas las quito de aquí las pongo de aquí y ahora me las van a quitar las van a llevar al cofre y por ahí otra forma de hacerlo sería poner por ejemplo aquí vamos a quitar cofre solicitador que solicite pues no sé los paneles solares o no mira mejor la placa de acero y ahora veis ha metido los paneles solares porque lo he solicitado en un momento y ha metido 100 placas de acero veis pero no sé me gustó más esto porque si lo pones de uno azul cuando tú solicitas estas placas de acero no las va a coger de aquí las cogeras de otro lado si puedes y no pues no te las entregas así de fácil vale y bueno creo que bueno ha sido quizá un poquito lioso vale todo esto que he explicado del sistema logístico pero creo que bueno que ya es entendible creo que vamos a hacer un ejemplo un ejemplo si a ver pongamos que aquí solicitamos algo que lo suelte por aquí que lo lleve a esta de aquí vale vamos a poner electricidad vale y fijaos la tontería este solicita 100 placas de acero esta las va sacando y de aquí lo lleva aquí y de aquí lo lleva aquí vale porque que porque porque el azul la solicita las placas de acero y este es un proveedor pasivo vale entonces ahora si por ejemplo ponemos un proveedor activo va a hacer lo mismo porque porque las placas están así pero daros cuenta que el primer robot ese que ha venido se van para arriba no van aquí porque porque esto lo vienen dejado así o rápido entonces se lo llevan a los cofres amarillos pero luego vienen del cofre amarillo y le traen aquí vale si ahora pon un cofre amarillo aquí veis que se lo van a llevar o deberían llevárselo a este cofre amarillo eso ya no sé pero vamos el caso es que este cofre hace la misma función que los de arriba bueno si si lo están llevando para allá no me equivoco vale pues no sé un pequeño ejemplo para que veáis ahí ahora sí me han metido una placa y veis que la he metido luego aquí es plan un poco de tontería ¿no? para dar la vuelta si yo pongo así y ahora pongo que este no solicite placas pues estas placas se van a quedar aquí veis que va subiendo las placas aquí a la derecha pues también fijaros que aquí a la derecha en este menú lo que pasa que yo tengo esto puesto así no se ve pues corta pues dice almacenamiento del sistema logístico abajo y pone 28k de cobre 22k de placas de acero 14k de carbón etc ahí nos indica todo lo que tenemos en el sistema logístico y bueno aquí hay bastantes placas de acero y se están metiendo todas aquí que vamos a quitar esto ya y bueno es un ejemplo ¿vale? un ejemplito para que vierais como funcionaba esto y nada creo que ya está claro si no está claro pues me lo decís y me preguntáis oye lo que yo cargaba que mira que vale muy bien explicado y tal pero yo quiero saber como lo puedo usar en tal situación ¿vale? o en tal otra y bueno intentaré dejarlo claro o hacer otro video tutorial que se quede más claro pero bueno yo creo que esto está más que claro así que nada un like si me va a hacer el tutorial de ayuda ¿vale? que bueno me lo habían pedido en un video de Factorio un like y nada comentaros suscribíos al canal para más tutoriales si queréis me dejáis comentarios si queréis algo más y nada nos vemos en próximos capítulos de Factorio o quizás más tutoriales o en capítulos de Stellaris que está uno por llegar muy interesante así que nada hasta luego muchas gracias chao 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 chao